¿Ustedes saben cómo se canta el vallenato? ¡Con centenar! ¡Samuel! ¡Grabando! ¡Viva Vallenato! No sé cuántas veces te dije cambia por favor Entre los dos hay más distancia que proximidad Siento que te me estás muriendo aquí en el corazón Ya ni química, no hay sabor, esto se va a acabar Y se reina de mí, y en mi dolor se burló Pensó que con decir que amo te extraño A su fias vivir y allí hoy Creí yo tener el toro por los cachos y le dije adiós Se pensó que me iba a tener de culpa y eso la mamó ¡Dime! ¡Qué tristeza que cantera! ¡Pero que vaya malo! Decirle a que me pregunte por ella que te ha fallecido En un entierro un poco de segunda le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva Que para mí esta muerte llena de rama no la quiero ya Ella para mí esta muerte llena de rama no la quiero ya No tiene perdón No tiene perdón Y aunque viva más de mil años Murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Pero en mi corazón la que murió fue ella ¡Ay hombre! La que murió fue ella ¡Vamos! 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 El que moleste a mi mujer, yo le enamoro a la de él Le echo un piroco a la de él, y se le quito el parquear El que moleste a mi mujer, yo le molesto a la de él Le mando un doctor a la de él, pa' decirle a nada Pa' que sepa, pa' que sepa, que en lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que en lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño, y mi rey es de su reino Cada quien con su mazorca, ay, cada quien con su mazorca Ay, el que enamore a mi mujer, yo le enamoro a la de él El que enamore a mi mujer, yo le enamoro a la de él Ay, pa' decirle a nada, pa' enseñarle a respetar Pa' decirle a gustar, pa' ver quien enamora más Pa' que sepa, pa' que sepa, que en lo ajeno se respeta Ay, pa' que sepa, pa' que sepa, que en lo ajeno se respeta Y esa bulla para la ferretería que volvió a su casa, vámonos Sin ofender a nadie, esta canción que viene a continuación Con mucho cariño, para todas las féminas que tienen doctorado y magíster En el dominio del bolsillo de nosotros los hombres, y no sé ¡Dicen! Ayer pregunté por ti, pasame como te va No dices que estás feliz, viajando de aquí pa' allá Que tiene en cuenta en Belli, en Siza y en Paraná Misiones de Berrigil, y ya sé que tienes paz Pero me ha llegado un mensaje de texto Cuando lo veo me digo, ¿qué es esto? No digas que cambias de amor por presupuesto Materialista, interesada Loto no es culpa, dinero y fama Si no es con visa, negra o dorada Entonces tú das pa' qué Lo tuyo es solo el billete, el barco, la casa, el carro y el avión Lo mío es ven pa' quererte, cargamos más fuerte en esta relación Lo tuyo es dos, si te besas, compra estupidez en viajar al exterior Lo mío es cuando te besas, si tú no lo puedes tener ¡Toma de cerca, acompáñame! Materialista, interesada No tuya es rumba, dinero y fama Si no es comisa, de grado dorada Entonces dudas pa' qué No voy a tener un bueno de por qué ¡Vamos allá! Fíjate, me acompañe con el cuero, una vez más ¿Cómo dice? Materialista usted A ver que todo el mundo puede Que sepa nuestro gran querido Silvestre Que llegó a Venezuela Con esta canción Y ahí comenzó ¡Ven este amor! A mí me gustan tus manos Me gustan tu cuerpo Me gustan tu ropa A mí me gustan tu cara Me gustan tu casa Me gustan tu ropa Ay, a mí me gustan sentir como se dice Que cuando mis manos están todas Y me fascina comerte a besitos Hacerte de ti 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 Porque llegamos con la vida Y es todo para mí Ya suspiro y te respiro por ti Y recuerdos como el agredito a vivir A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta estar contigo Estoy contigo y入ro contigo Estoy contigo y estar contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, llevarte la tristeza y bailar contigo Las canciones del bebé Y las canciones del silvestre Me gusta ¡Man arriba! ¡Man arriba! ¡Man arriba! ¡Ay cuando te costipillas Enganchaste, te ganía ¡Ay! ¡ frigины, frigores! ¡iguito, que, que, que! ¡ No te entendi fuera! ¡ Nanita, nan! ¡Ay que viene ese metal! ¡Esta es su religión! Anda sigue con tu vida Yo sigo con la mía Pero menos que no está Manejé con la lengua en la boca Derramando las líneas de conmigo Manejé Si yo sé que ibas a salir con lo mismo Y yo, 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 yo Que, 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 que no te estás ni fuera Te pusiste tanta muda Y empezaste a sudar frío Y empezaste a fluir Que, 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 que Vente, vente, vente Arriba, arriba, arriba ¿Y dónde están las mujeres? Ay, 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 ay Tu, 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 que, 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 que No te estás ni fuera Te pusiste tanta muda Que empezaste a sudar frío Y empezaste a fluir Que, que Una vez más, una vez más Que, 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 que Increíble Muchas gracias Las mujeres no pueden estar más bellas Un aplauso para las mujeres Mejor inspiración y motivación imposible ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.